Multióptica, junto al Parque María Cristina. 1.200 gafas en exposición. Somos optometristas. Estamos ante una reivindicación muy justa en la entrada de la mujer en un campo de trabajo en el que ahora mismo está vetada por las circunstancias. Nosotros hemos escuchado todas las razones de Raquel. Raquel está dando los pasos cortos y firmes y lo está dando con mucho criterio. Y nosotros lo que vamos a asumir es su reivindicación, la vamos a trasladar a los foros en los que podemos estar presentes. Y evidentemente estamos en una situación muy especial en el campo de la activa. Eso lo reconocemos, creo que ambos, que la activa se enfrenta al cumplimiento de una sentencia de la Unión Europea. También quiero aprovechar para mostrar mi apoyo porque de esta situación tenemos que salir más sólidos de la que entramos con la incertidumbre en la que ahora mismo se puede manejar el campo de la activa. Creo que la paz social en el puerto de Ajeciras es el objetivo número uno. Y si además somos capaces de acomodarnos al siglo XXI, pues entonces habremos cumplido los dos objetivos. Pues estamos planteando que nos incorporen a la mujer, puesto que es el único puerto de España que no hay mujeres. Entonces estamos haciendo una reivindicación justa para que incorporen a la mujer dentro. ¿Cuántas mujeres forma aquí el colectivo? Pues ahora mismo inscritas somos ya cerca de 200 mujeres, a cada cual más luchadoras. ¿Del campo de Gibraltar? Sí, del campo de Gibraltar, porque vienen de Tarifa, vienen de San Roque, de la línea de todos lados. ¡Gracias!